Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal Ya se que tenemos un Nkunku chicos, la review de Nkunku yo creo que mañana o pasado mañana ¿Por qué? Hermanos mi cuenta esta muerta No tengo medias chicos, ayer me gasté 600k entre Griezmann, Kabaratskelia y Alexandro Antier me gasté 1.800.000 en Kanté, necesito respirar un poco Mañana o paso mañana tienen esa review, al final de cuentas es un SBC que dura 60 días Ahí les pongo una disculpa pero se hace lo que se puede De igual manera no puedo no traerles contenido Vamos a probar varios jugadores Patulori Vamos a empezar con uno de los nuevos iconos que es este Verón Yo tenía curiosidad con este Verón porque es un jugador que físicamente me parece muy bueno Creo que es una carta que tiene detalles o cositas que me hubiera gustado que fueran un poquito mejores Pero tiene muy buenos upgrades Vamos a ver si puede valer la pena porque también importante tomar en cuenta que este Verón es muy muy barato ¿Qué nos ofrece este jugador? 1.86 de estatura, muy buena presencia física para este Verón Con medio medio tipo cuerpo high en average El medio medio solo que no me gusta mucho Me hubiera gustado un elevado medio medio elevado para que pudiera ser un especialista en algo 3 estrellas de filigranas, 5 estrellas mejoradas de pierna débil Posición secundaria de MCD y MCO que también me gusta mucho eso Y hablando de los stats, donde destaca este Verón La distribución chicos es espectacular para esta carta Todos los stats de distribución encima del 90 Importante el 91 de visión, 92 de pase largo, 93 de pase corto Tiro largo top para este Verón que se le nota muy muy bien 81 de ritmo parejo que es un ritmo decente, no el mejor del mundo Regate top, aunque con la presencia física hay que probarlo 2.80 en agilidad balance Buenos defensivos, los 3 más importantes encima de 80 Aunque hay que probar los work rates y físicamente brutal Agresividad y estamina top, buena fuerza, salto para otro día Rasgos para este Verón, tenemos pase largo, tiro largo y armador de juego Pero bueno gente, sin nada más que decir Vamos a ver si este Verón, fútbol verde y de 92 Puede llegar a ser un icono que valga la pena comprar por su precio Y también por un posible buen rendimiento en el medio campo Bueno gente, que opino de este Verón Fútbol verde y de 92 Eh, se filtró creo que el día de ayer Chicos, y este Verón Me preguntaron en varias ocasiones Que pensaba de él Eh, la razón por la cual estoy haciendo la review Es porque me salió a mi intransferible chicos Y es una carta que Por un par de cosas me daban curiosidad Es un jugador que físicamente siempre me pareció muy imponente Eh, aunque también es un icono Como por ejemplo Rivaldo No se usa chicos, no se usa A quien le interesa Verón En versiones que no sean esta versión Fútbol verde y ya ver una carta Que al menos pinte para muy usable de Verón Por supuesto que va a gustar a la comunidad Y va a causar curiosidad Porque es una carta de Verón Que nunca, nunca la hemos visto de esta manera, ¿no? Con un potencial de decir Oye, pues Gullit Gang Regate y pase todo Vamos a probarlo Eh, lo usé seis partidos O cinco partidos Si no me equivoco Este Verón Lo que sí les digo es que dos partidos Me fui a tiempos extra Entonces Lo que marque la intro Digamos que es un partido adicional Por estos dos tiempos extras Eh, es un mediocampista Que voy a ser bien sincero Yo no utilizaría Eh, y creo que es Una conclusión importante Con este Verón Es muy, muy bueno en unas cosas, ¿eh? Pero de verdad Espectacular en algunas cosas Pero en otras no tanto En otras me parece un poco flojo Y No son sacrificios Que al menos yo de manera personal Estaría dispuesto a hacer Para aprovechar esas cosas positivas Que tiene este Verón Lo digo una vez Para mí El mejor rol de este Verón Es MC ofensivo ¿Se puede usar en doble pivote? Sí Sí se puede usar en doble pivote Sobre todo porque es un jugador muy físico Pero No me parece el rol ideal Para este Verón Porque defensivamente Tiene algunos detallitos Donde si es muy bueno Tipo Zidane Es en el ataque, chicos Sobre todo El tiro que tiene El tiro a larga distancia Es asqueroso Es muy peligroso Y también la distribución La distribución Sin joda, chicos De mediocampistas Que no tengan No sean totio Que tengan 99 de pase 98 como Modric Y todo eso Sin coñas puede ser De los mejores pases Que probaba un mediocampista Sin contar este tipo de jugadores De perfil Súper, súper, súper Elite O súper top La distribución que tiene De verdad, chicos Los pases largos Son asquerosísimos Los pases cortos Son asquerosísimos La visión Es muy, muy buena Y es un jugador Que tiene muchísima capacidad De asistir, chicos A mí me encantó esto Con este Verón Por ejemplo Lo probé con Berratti Que también es un jugador Que tiene un pase asqueroso Y entre los dos A diestra y siniestra Pases largos Por todos lados Y asistencias hermosas El tiro largo está en ese comida Dije Tiene mucho veneno La potencia El tiro me parece muy, muy buena Y es un recurso Que con las cinco estrellas De pierna débil Perfectamente Se pueden aprovechar El tercer punto más fuerte De este Verón En mi opinión Ni siquiera es el regate Porque el face stat de regate Es el segundo más alto Para mí El segundo punto más fuerte De este Verón Es el lado físico Físicamente Cuando está donde tiene que estar Para disputar Casi siempre gana Se siente muy, muy contundente Y es que en la cancha No pareciera tanto Un jugador de un 86 Pareciera como si midiera Un 88 Un 89 Súper imponente físicamente Y por eso es que En el rol de Pivote En doble pivote Siempre y cuando lo acompañes Con alguien más defensivo Lo puede hacer muy bien ¿Dónde empiezan los detalles Con Verón? Porque he dicho cosas muy positivas A ver chicos El regate No me gustó mucho el regate Chicos Para una carta Que tiene 90 de regate 80 de gile de balance Está de regate Súper elevado Yo no sé chicos Hay algo que no me terminó De convencer con este Verón Cartas como Zidane Me parecen claramente mejores Que también Zidane Es un jugador físico Entre comillas Mide un 85 Si no me equivoco Con state elevado de regate Me parece que Zidane Tiene mejor tiro Incluso otro tipo Por ejemplo Un Locatelli Chicos También me gustó más Locatelli en regate Podría ser Mismo perfil Pero Entienden el punto Es un poco decepcionante El regate De este Verón En mi opinión Hablando meramente Del stick izquierdo Más o menos Como un Pogba Poquitito mejor Poquitito peor Pero bueno Pogba no es la gran cosa Con stick izquierdo Y eso no es ninguna novedad El ritmo chicos El ritmo es bueno Está bien O sea Creo que tiene electivase Si no lo tiene No importa No lo necesita Yo lo sé con sombra Y no tuve problema Con el ritmo de este Verón Defensivamente Porque chicos Si fuera muy 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 bueno Defensivamente Me encantaría mucho más De lo que me gusta Probablemente sería Un jugador que podría Recomendar en más casos Defensivamente Cuando está donde tiene que estar Muchas veces hace muy buenos Tackles Y creo que ahí ayuda mucho El componente físico que tiene Pero no les mentiría Les mentiría Perdón si les digo Que es un jugador Con mucho imán Me parece que no siempre Estira al pie Que es algo que a mí no me gusta En un mediocampista defensivo Por ejemplo Vieira y Canté Son muy proactivos en eso Todo el tiempo Están haciendo animaciones Este Verón de repente Como que está dormido Y sobre todo en posicionamiento Me parece que es una carta En ataque no tanto Pero en defensa Normalita Normalita chicos Nada especial Defensivamente Si quita balón Si puede quitar balón Sobre todo en recuperación Tras pérdida Muy adelante Si recupera mucho Pero no esperen Que sea Un mediocampista De perfil defensivo Claramente No lo es Todo esto Por 345k No es un mal paquete Pero al punto Al que quiero llegar Chicos La gran mayoría Nosotros ya tenemos Mediocampistas mejores Y honestamente No sentaría Ninguno de los mediocampistas Que ya están establecidos En el juego Para poner a este Verón Y bueno gente Conclusiones finales De este Verón Footverday De 92 Chicos Es un muy buen Mediocampista Si La razón por la cual Le pongo el 90 Es porque en las cosas En las que este Verón Es bueno Es muy 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 bueno Chicos Me parece Asquerosamente bueno En distribución Pero de verdad Simple y sencillamente Espectacular Me parece un jugador Súper fuerte Me parece un jugador Que tiene un tiro largo Muy interesante Y también dentro del área Creo que a largo plazo Puede definir mucho Y me parece que es un jugador Que para lo que mide Pues el regate No está del todo mal Aunque tampoco es el mejor Del mundo del regate Ya lo dije para mí Una decepción Viendo los in-games Y el face Estad de regate De este Verón La cosa es que En las otras cosas O sea En el tema Del ritmo Y en el lado defensivo Podría hacerlo Un poquito mejor Para competirle A mediocampistas Que ya estén Muy muy bien Asentados en el juego Como por ejemplo Turam Chicos Turam es un mediocampista Que salió Que hace un mes Poquito más de un mes Y que por más Y que por más que su media No sea la más elevada Es un jugador Que es difícil Es muy difícil Tumbarlo de una plantilla Chicos Es muy muy bueno Y este Verón A pesar de que le saca Cinco medias O cinco puntos de media Y a Turam Definitivamente No me parece mejor O no lo usaría Antes que a Turam Y ya ni siquiera Estoy metiendo A la conversación O la ecuación Mediocampistas Como Kanté Mediocampistas Como Pimpong Mediocampistas Como Vieira Mediocampistas Como Zidane Porque estos Mediocampistas Me parecen Claramente Superiores A este Verón Ese realmente Es el problema No que sea una carta Horrible No es horrible Solamente es una carta Que yo honestamente Ni compraría Ni utilizaría A menos de que De verdad no tenga Es que decir Que no tengas nada Mejor significa Como que es malo Pero Entiende mi punto Mucha gente ya tiene Mejores mediocampistas Calía precio 67 para este Verón Porque simplemente No lo compraría O sea no es un Jorge Yo Me imagine Que no tenga Turam Y todo eso Y que diga Este Verón Me lo compraría O lo contemplaría Nah La verdad es que no Hablando de apartados Individuales Para este Verón Lo que ya dije Físicamente Me parece top Es un jugador Que impone muchísimo Físicamente Y de verdad Me parece superior De lo que sugiere El FaceStat de 86 En la distribución No tiene sentido Chicos De verdad Los pases que mete Son riquísimos Espectaculares De verdad chicos El pase largo Es un recurso Que a mi Me encantó Con este Verón En el regate Le pongo un 87 Que no está del todo mal Hermanos Pero cuando ustedes Toman en cuenta Que es un jugador Que tiene 90 o más En todos los stats De regate A excepción de agilidad Balance Decepciona un poco Yo esperaba algo O sea no esperaba Que se girara rico Pero Esperaba que fuera Un poquito mejor De lo que fue En el tiro Le pongo un 89 Que podría ser mejor Si dentro del área Me hubiera metido Un poquito más goles Porque si tuve ocasiones Fuera el área De verdad Está muy muy interesante Porque tiene un tiro Súper venenoso Y muy potente Y en el lado El ritmo Le pongo un 86 Decente Por ahí No hay ningún problema A pesar de que el ritmo No es top Ni nada de eso No hay problema Por ese sentido O por ese lado Perdón La mejor manera De escribir A este Verón Fútbol verde De 92 Me parece muy sencilla Es una carta Que es más que utilizable Chicos Puede ser top Es más Es muy top En un par de cosas Pero eso no es suficiente Para recogendarlo La verdad es que no Al final de cuentas Aquí Ustedes van a querer Contemplar a Verón Para usarlo En sus plantillas Muchos de ustedes Ya tienen a Turam Ya tienen Mediocampistas como Cantez Y Dan Etcétera Etcétera No es mejor Que ninguno De esos mediocampistas Y por eso Es un jugador Que desafortunadamente No puedo recomendarlo Si les gustó Estén bien Darle like Y sobre todo Suscribirse al canal Y activar la campanita Para que no se pierda Ningún video Que suba en este canal Gente Videos que seguigan Próximamente En Kunku Hermanos No lo he grabado No me lo he hecho Y ahí me tiene asfixiadísimo Con los EVCs Espero mañana O paso mañana Más tardar Sacar la review De Kunku Y grabé hoy A Werner A Verón A Homels Y me falta Y al Sharawi Venientes con esos videos Que los tendré que ir programando Para los próximos días También les recuerdo Que hay directos en Twitch Ahora de contenido Para que se vuelten No se pierdan El contenido diario De FIFA 23 Por el video Esto sería todo Y nos vemos En el próximo video